¡Hey! Bienvenidos a un nuevo episodio de Minecraft para el Playstation 3 En el último episodio nos quedamos donde construimos el segundo piso Y los dos primeros cuartos del segundo piso El cuarto de encantamientos nos quedamos a la mitad Y el día de hoy vamos a ponernos en una misión Probablemente la misión más importante que haya habido hasta este momento ¿Quieres entrar al cuarto de cofres? Va que si ahora le entra, le no pasa nada Está chido, está chido Vamos en busca de diamantes Voy a explorar minas Puede que por los siguientes tres episodios Y después, dependiendo de mis resultados, veremos hacia dónde nos dirigimos en la serie Primero que nada, ocupo Tener todas mis cosas bien preparadas Porque usualmente yo voy bien Este... Bien quitado de la pena a las minas y termino sufriendo mucho Entonces Este... Acá estoy... Ah, por eso se me estaba teniendo Tan vacío mi inventario Mi inventario Permítanme, panzeros, voy a armarlas Ah... Ok, ocupo un pico Ocupo una esplaspasta nueva Aún así debería llevar una de repuesto Este... Este... El arco Tengo uno Ocupo flechas ¿Cómo se hacen las flechas? Eh... Eh... Voy a tener aquí Y acá Las flechas Ojo 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 Este... Plumas Perdón No hojas Ok Vamos a ver Ahorita nada más Todo depende de la preparación Panzeros La preparación lleva a buenos resultados 29 están chidos Ok Entonces vamos a seguir organizando el inventario Para eso tengo el hacha Tengo el pico Este lo voy a poner aquí de repuesto Lo voy a poner justo encima de donde están Ah... El hacha igual No creo que para el hacha en medio de una... Ah... ¿Cómo se dice? De una mina Pero... En realidad Lo que voy a hacer es voy a poner esta Acá Voy a usar esta primero Después esa va a ser la de repuesto Y esta va a ser la otra de repuesto Entonces voy a poner el arco acá Estas cosas no las ocupo Entonces voy a poner acá Acá El... Carbón definitivamente lo ocupo acá La pala puede que lo ocupe Esta siempre las he tenido ahí Y... Carne Definitivamente Filete ¿Qué más tengo de comida? No mucho Vamos a matar una vaca Con el estilo Oh no Ya se hizo de noche Quita Vamos a dormir Vacencia Es hora de De echarse una jetita Bien... Bien este... Merecida Antes de ir en búsqueda del destino En búsqueda de De... Pues del diamante Nada más Porque Con el diamante ya puedo La obsidiana no la tenemos que encontrar Porque se pueden Se puede generar Puedo hacer un generador yo mismo Y ese ya no es problema Pero bueno Sigamos con estas preparaciones Ah sí que iba a matar una vaca Verá Perdóname ¿Quieres salir? Te voy a dejar Estás atrapada ahí conmigo Eres mi... Eres mi... Mi única amiga Y mi única compañera ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Tan chidos? ¿Tan chidos? ¿Tan chidas? ¿Tan chidas? Vamos a reproducirlas Creo que es con zanaria ¿No? ¿Con qué se reproducen estas batas? Con trigo ¿No? Ahí va Si voltean Sí, sí es con trigo Ok Entonces primero O podría matar esta que está aquí Haciendo nada Pero Aún así las quiero reproducir Ah pues aquí tengo carne De esta de oveja A ver Si no ahorita me llevo esta A ver Ya están los sembradíos acá De plantar Sé que la estoy haciendo en suspenso Sé que la estoy haciendo en suspenso Pero Ese es el truco No sé para qué ocupo el carbón afuera En realidad lo voy a dejar ahí Nada más Que ahí Estos ya... Se supone que las zanahorias ya están O no es lo que yo espero Estos ya están Estos ya están Ok A hui hui A hui hui Ah Tenía tres de zanahorias A fuerza Ya tengo diez zanahorias ¿Qué pasó? Realmente vamos a Sembrar el tigro El tigro Tres tristes tigros Tragaban Trigo En un Traigal Ah Vamos entonces a Reproducir puerquitos Vacas Y Voy a matar A una vaca Y puede que un puerco No puede que una vaca esté bien Porque tengo nueve de carne Y acabo de conseguir de oveja Entonces este Está chido Está chido A ver ¿Quién le cae? Tú Y tú ¿Ya tuvieron sexo? Una noche de pasión No te vayas a salir No te salgas Hazte para allá Quítate No puedo cerrar la puerta No me empujen ¿A dónde está el bebé? ¿Ya salió el bebé? Perdón Tengo que matar a ti Oh por Dios What the fuck Ok Ya se murió Ey No no Ustedes no vieron nada Perdóname niño Tuviste que ver violencia A los 20 segundos De haber nacido Ah se trató de escapar Esta bata No pudo Olero Olero O que Vamos entonces a Estaba según yo El diamante Espérate ¿Qué es eso ahí arriba? ¿Es nieve? Ey Ey Según yo el diamante Está entre la La capa 10 A la 12 O algo así Por lo que recuerdo Obviamente no me confío Mucho en mis habilidades De memoria Tú y Y tú Tengan mucho amor Muchísimo Muchísimo amor Dame mi XP Gracias Este Y por lo mismo Tengo que ser cuidadoso Panseros Porque Tengo muchísimo XP Tengo muchísimo XP Y este Y no lo tengo que perder Por eso voy bien preparado Ahora lo que estaba viendo Es que A mi casco Ya casi no le queda Nada de vida Bueno va a la mitad Pero aún así Prefiero no arriesgarme Me voy a hacer uno de cuero De repuesto Ese es el de repuesto Pero bueno Sigamos con el inventario Obviamente la lana No lo ocupo Vamos a poner a calentar Estos Estos pedazos de carne Una birria Una birria Para ir a explorar Este Vamos a ver El mapa Definitivamente ocupo el mapa Entonces déjamelo cambio Por la zanahoria Que dice Mapa Número 0 Caray Si está raro Que ya Madera Puede que lo ocupe Definitivamente Para algún cofre Alguna mesa Encantamiento Esto no lo ocupo El casco Puede que si lo ocupe El hueso Déjamelo Convierto en En esa cosa Para que crezca Rápido Los Este Los ¿Dónde era? Aquí, ¿no? Sí Las plantaciones O como se diga Salieron nueve Entonces está chido Ah Escalera Puede que ocupe Pero en realidad Debería ser más Bueno, tengo No, pero Estas escaleras No me sirven Déjenme hacer tantitas Más escaleras Nada más porque No confío en mis habilidades De Panzer No están las escaleras No puedo Acordar Donde chifló Están las escaleras Ok Ok, ahí está bien Trece Yo digo que estaría bien Los voy a usar A lo mejor De mi habilidad Y creo que con eso Y con estos Ricos filetes Estamos listos Para la aventura Panzer Vamos con todo Esperamos no morir Adiós Casita Si no te vuelvo a ver Perdóname Bueno, en realidad Si me muero Vuelvo a salir en la cama De todas maneras Perrancio Cuida mucho a Vakencia Por favor Dile que la amo Dile que Que es el amor De mi No mames Un chapanza Güey Eso es ilegal Bueno, aquí ya Vamos viendo Tantito iron Aquí Que también Nos conviene Ir juntando Debería haber dejado Las semillas Pero al final No Ok Ahí veo algo Un camino Para abajo Puedo agarrar carbón Ahorita lo que quiero Para que se vea Es que se me acabe Este pico Por eso estoy agarrando Por eso agarre el iron Y estoy agarrando El carbón Para que se me acabe El pico De todas maneras Ya se me estaba Acabando el carbón Así que Hay que tener cuidado Perdón si se ve un poco Oscuro Ahorita pongo una lámpara Ahí está chido Está chido Ahora acá 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 Mi objetivo principal En este instante Es conseguir el diamante Entonces Lo que voy a hacer Es tratar de conseguir El diamante Y la única manera De hacer eso Es bajando Ah Lijarro Ok Ahí para que pueda subir Rápidamente En caso de un ataque De emergencia Algún ¿En qué capa estoy Es la Y En la 55 No manches Este Permítanme Estoy Primero analizando Y segundo Acomodándome En mi silla Tan preciosa Ah Oh rayos Solo tengo 6 34 Jeje Ok Ok Hay que tener Mucho cuidado Panceros Aquí por eso Traigo el cambio Rápido De la espada Al Al A las A las Concias De las lámparas Que aún así Bajé aquí Y al parecer No hay mucho Que encontrar O no hay mucho Que ver Aparte del Iron Que acabo de De descubrir No hay muchas Cosas que ver Y Pues A ver Vamos a Entonces vamos De regreso Para arriba Creí que Este era mi destino Pero no Al parecer No fue mi destino Vamos para acá Entonces Que capo estamos aquí 61 rayos Este Estamos muy arriba Y yo estoy casi seguro Que ese va a ser El primer problema Que nos encontremos Este Pero no importa Lo vamos a Lo vamos a sobrepasar En unas Puede que adelante Unas cosas Panceros Porque Obviamente El estar acá abajo En la mina Este En las series Que he hecho De minecraft Nunca ha sido algo Lo más emocionante Que digas A menos que Te encuentres algo Así que puede que adelante Unas cosas Yo voy a seguir comentando Como si No pasara nada Pero al editarlo Puede que si Si edite Unas partes Porque están Simple y sencillamente Aburridos O lo mientras Ahorita igual Un poco despacio El inicio De esta búsqueda Del diamante Porque Ocupo Primero que Quiero O sea Ya acabarme Este pico Y que no Se me acabe Cuando más Lo ocupo Este Y aún así Como les repito Una vez más Tenía Estaba Faltado De Carbón Yo digo Que con lo que he minado Hasta este momento Está bien Después de esto Ya no voy a detenerme Por carbón Puede que si Por iron Si pero por carbón No creo que casi No agarré Bueno ahora si Vamos a ponernos Más las pilas Oh my god Hay un montón De iron Por aquí Si está bien Que si quiero iron Y lo que quieras Pero no Tampoco Me quiero apurar We Que lo que adelante Sea cuando me detenga Por iron Para que ustedes No lo tengan que ver Carbón Dijimos que ya no Carbón Dijimos que ya no Nada más el iron Un montón Donde hay iron Que hay aquí Este Que aquí es donde Ya no vine yo O si vine Pero vine en la oscuridad Oh god No había más Había más We Y donde Yo me acuerdo Que esta mina Traía más cosas Ah Era la otra Era la otra Verdad Shit Ah Me acuerdo Que esto estaba bien Oh Espera Ajá Sabía que no era Todo Bonamí Permítame Panceros Un segundo Quiero ver El sonido Ahora manzeros Este Ya Cheque el sonido Ok Olvídalo Ay Por favor Ok Supongo que entonces Es por acá No Tampoco hay nada Entonces ¿Cuál era la pinche Mira? Aquí se tiene un montón De cosas A ver Vamos a ver Traigo la pala Entonces vamos A excavarle Tantito Para abajo A ver si Si encuentro algo Por ejemplo Iron Lo voy a subir Y si no Pues entonces Este Ok Ah Fui decepcionado Aquí en que capo Estoy en la 51 No Es que entonces Iba a ser hasta la otra Y es así No me acuerdo Ni donde esta Y ya es de noche Entonces Oh god Hasta aqui Espérate 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 Ok Bueno Es hora de ir En una búsqueda Extrema Por la otra mina Debería regresar A la casa Y dormir Pero no Me da flojera Me da mucha flojera ¿Qué tiempo llevamos? Ok Casi 15 minutos Rayos Ok Veo allá luces Entonces supongo que Oh rayos Es un zombie Con una armadura De De oranza Dale Una madrina Una madrina Este noob What's up noob What's up Noob 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 Noobs Noobs Se creen raperos Mira el zombie rapero No quiero sus carnes Quiero sus pantalones Ahí Andale Pero no Styles Y Y Y Gracias.